Amor perdido Si como dices es cierto que vives en dichos así Vive dichosa, quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo con fuego, nomás en la puesta, yo puse y perdí Fue un juego, yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte Que más puede decirte un trovador Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo lento Por el contrario Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el placer Que viva el amor Gracias por ver el video.